1 2 3 4 7 14 15 20 20 20 20 ¿Puedes tirar la bala? Mira, la bala, se acaba de botar. Hazla un pelet y tiras arriba y abajo. Tú, ahora, espenta, espenta, va. Espenta. Espenta, ahora, espenta, ahora, espenta, ahora, espenta para callar. Ya cátchala. ¿Ah, vale? Espera, espera, a ver si puedo arreglar desde aquí. ¿Puedes tirar la bala? ¡Vamos, el barrito es que no va a grabar! ¡Ja, ja, ja! Está rodando. Está rodando. No sabemos la neve. ¡Ah, mira, mira! ¡Ahí está la tierra! Pero tienen que arribar hasta allá. No, no, no. Vamos, vamos. Tienen que arribar hasta allá. No estamos estudiando. Fácil si es igual, ¿eh? Sí. No está en el centro. ¿Eh? Si está en el centro. Sí, así la número. ¿Te vas complicada tranquilo? Sí. Ahí estás, ahí está Ahí está Ahí está Pégate un poquito a mí Estigáis atentos barcos que nos pueden venir Y vas a hacer un poquito al foque Ahí estás Y vas a hacer un poquito al foque Ahí estás Una racha Arriba Arriba Una cosiddetta ¡Epa! ¡Upp! ¡Ah! Tanque, tanque, eso no me molesta Vale, no tardaré en mirar Sí, sí, pero estamos ahí Sí, sí, pero estamos ahí Dices la boya, pero... ¿Tú la ves la boya? No la he visto, pero bueno Tranqui, tranqui, tú, ahora Nos fijamos en línea de los otros Vale, ya la veo No la veo No la veo ¿Has visto? No es un poquito más Pero para que te vaches anticipando ¿Qué pasa? ¿Entra ya? Entra bien, que estamos acá para parar la racha ¿Has visto? ¡Hostia! ¡Harto fuego ya se nos han quedado preparados! Esperad, esperad un poquito, ¿no? No pleguemos, si no, no pleguemos ¡Vale, tía, no!